¿Estás listo? Descubre las diferencias. ¿Aún no la encontraste? Bueno, muy pronto Fox Premium se llamará Star Premium. Una nueva imagen para tu contenido favorito y más. Estrenos, eventos, nuevas temporadas y los siete canales con la personalidad que ya conoces. La diferencia entre lo que disfrutas y lo que vas a seguir disfrutando. Eso no lo esperaba. Star Premium. Muy pronto Fox Premium se llamará Star Premium.